¡Bienvenidos a Gona in Life! Estoy cada vez más nervioso porque hay tantos finales alternativos que estoy pensando que en cualquier segundo, en cualquier instante Vamos a cagarla y nos va a salir un final de esos Yo sigo haciéndolo de siempre chicos, somos unos tíos profesionales y vamos haciéndolo bien Pero bueno, pueden pasar, es que pueden pasar mil cosas chicos, yo no estoy preparado para tantas cosas aleatorias Lo que si me habéis recomendado para este nuevo episodio es que me acordara del nombre de la chica que nos dijo el jefe que teníamos que pasar Y me acuerdo que se llamaba SAE o algo parecido Así que eso es un dato muy, muy importante Y os recuerdo que estamos día 21, tenemos 20 dólares en el banco, nuestra familia está perfectamente Tenemos dos medallas y poquito más, así que al lío chicos, creo que no estoy preparado pero como siempre El informador Antegriu ha aceptado en Astotka, posible indignación internacional ante la concesión de asilo Esto no sé a qué se refería exactamente y por lo tanto vamos a ir al puesto de trabajo Y si cambia alguna de las condiciones normales pues ya nos lo explicará en el boletín 13 de diciembre de 1982, baby Estamos cerquita del fin de año Ah y también me habéis dicho una cosita que tengo que probar Cuando venga uno de Lezi creo que le puedo dar estos papeles para quitarmelos de aquí Ya que no les vamos a ayudar nunca Por lo tanto esas cositas no las podríamos ir quitando y dejar un poco de hueco Vamos a preparar todo esto Nuestra llavecita de la pistola por aquí Y vamos a ver que nos dice el boletín oficial El gobierno ha implantado un programa especial de asilo político Los solicitantes que deseen cogerse al programa deberán poseer una concesión de asilo válida Bien, es decir chicos, nuevos documentos más extraños que tendremos que comprobar Tenemos a nuestros delincuentes internacionales que los vamos a dejar por aquí Y yo creo que tendríamos todo listo Deseadme suerte chicos y ayudarme ahí en los comentarios Hay mucha gente que me desea suerte cada día porque A mi me pone muy nervioso esta situación aquí en la aduana Tengo mucha presión Con el tema del dinero, la familia, todo es un maldito lío Vale, empecemos con el primero chicos Estará aquí 12 semanas Viene de visita De turismo El sello está bien, Rafael Salomao Salomao eh Vaya nombrecito Bueno, no vamos a opinar de cada cosita Pero, hey Tu permiso de entrada está caducado señor O me lo estoy yo imaginando No he podido venir antes Pues haberte lo pensado mejor Porque por esta aduana no vas a pasar No sé si en otro puesto te dejarán Pero aquí no pasas con ningún documento caducado baby Voy a tener muchísimo cuidado de dejar pasar a la tipa Que es amiga de nuestro jefe eh Muchísimo cuidado Estoy buscando asilo Vale, este es el nuevo documento concesión de asilo Necesitamos coger huellas Perfecto Y a ver como va la cosa Huellas Y nombre alias del sujeto deben coincidir con los de esta ficha Vale Entonces vamos a comprobar chicos Porque yo no me fío de nada Y también vamos a comprobar Todo, o sea todas las huellas de todas partes Bien Ahora si, si las huellas Supuestamente están bien Tengo que comprobar el resto de las cositas Aria Valkensir Madre mía Me viene Valkiria a la cabeza Cuando leo Valkensir No sé por qué El nombre está bien No se parece a ninguno de los delincuentes 19 del 12 Estaría bien de fecha Esto tampoco está caducado Es una mujer Viene de Antegria El DNI también me cuadra 23 del 12 De 1962 Ok Unos 62 Que también me cuadra Y 60 kilos El sello Vamos a comprobar también el sello Porque este es un documento nuevo Y no sé que sello tendría que tener Pero sí Se parece bastante Perfecto Pues la dejamos pasar Nuestra primera concesión de asilo Y ha sido correcta Gracias Espero que aquí vayan mejor las cosas Yo también Porque si no mi familia lo va a pasar un poco mal Cada día tenemos más documentos Chicos Esto se complica mogollón Yo ya no sé si van a salir aún más Documentos Yo me espero cualquier cosa de esta gente Eh Tiene el pasaporte caducado Tengo la vista rápida hoy chicos Estoy en una tensión permanente ¿Qué? No puede ser Acabo de renovarlo Pues la has renovado un poquito mal mujer No te has enterado de nada Y te lo han puesto con la fecha mal o algo Aquí no pasas sin el pasaporte Es la primera ley chicos Ya lo sabéis Uy Pobre Jorge Decían algunos En el anterior Gameplay The papers please Mucha gente dijo ¿Por qué lo detienes? No sé qué Fue la leche Vale Lo digo en serio Me ofrecen un trabajo mejor en Emporia Un sello rojo Y me pondría a romper el contrato de Astotka Y usted se llevará Vale Quiere que le deniegue el acceso Y me va a sobornar Jorge Si me estás escuchando Un besito para ti Nosotros le queremos Le detuvimos porque llevaba droga Chicos No era nada personal Vale Si le denegamos Y puede realmente pasar Nos van a poner una amonestación Pero En el anterior episodio Pasamos dos días completos Sin amonestaciones Y ahora mismo La verdad que tenemos Bastante dinero Yo creo que no me arriesgaría A meterme En rollos de este estilo Así que le vamos a dejar pasar Si tiene todo correcto Vamos a mirarlo A nosotros nos da igual Si quiere entrar o no Si ha venido Por algo es ¿No? Eso no es cosa nuestra Y creo que va a tener todo bien Por lo que parece Así que le voy a dejar pasar Lo siento No quiero el soborno Y tú para adentro Si tenemos dinero chicos No me voy a meter en líos De conseguir dinero Porque va a ser lo peor Se va a ser el día Negando la entrada a la gente ¿Por qué no ahora? Tendré que pensar en otra manera Pues hijo Apáñate tú O sea le he puesto el visado Y se va ¿Eh? Se va por ahí O sea que Realmente no ha entrado al país Mala suerte amigo Yo no puedo hacer nada Y no me quiero meter en líos Así hay que pensar chicos Para llegar hasta donde hemos llegado ¿No? 21 días sobreviviendo Aquí Wow Eso sí que ha sido complicado 182 Un poco apurado quizás Fournie Cuatronieves Se llama Cuatronieves Alec Siete del cinco De 1945 Creo que está todo bien Si no me equivoco Y no se parece a ningún terrorista Ningún delincuente Pues ala Para adentro Los que son más fáciles de pasar Son los de Astotzka ¿Eh chicos? Simplemente el documento de identidad Y para adentro Por eso me encanta cuando llegan Es tan fácil No tengo más que el pasaporte Pero escúcheme Bueno ya empezamos con los líos No me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de tres días Con los papeles necesarios Lo dejaré Algo muy valioso en prenda Es toda una belleza Un reloj 100% digital ¿Y para qué yo quiero un reloj? Quédeselo como garantía Volveré a por él Y tenga esto Sobornos Por el sello verde Nos metemos en líos Chicos No No me voy a meter en ningún fregado Que no, que no, que no Que no Lo quiero Adiós Vale No Volveré dentro de unos días Que no No te voy a dejar pasar Lo siento Amigo Ah Espera, espera Necesitamos documentar esto Aparte de no dejarle entrar Vamos a decirle Que no tiene el permiso de entrada Le faltan algunos documentos Sí, ya se lo he dicho Ya lo sé Yo también lo sé ¿Vale? Pero tengo que sellarte la razón por aquí O sea que No te voy a dejar entrar Y no me voy a meter en líos Somos muy profesionales Toma Que no lo quiero Deme el reloj Toma, toma Ay, le podría ver Cabrón Me dice Me cago en El billete me lo he quedado Pero le podría haber detenido Chicos Por ponerse farruquito Y quedarme también el reloj Vale, vale No vamos a ser tan crueles Pobre su reloj Hombre Le tendrá un cariño o algo Vale Me quedaré un par de semanas Hoy ya nos han pasado Dos cosas extrañas Chicos Y son todo líos Todo líos Vale Vamos a ver De este hombre no me fío Tiene una cara un poco extraña La perilla ¿Eso se considera perilla? Sí Venga 1,74 Wow Mides como 10 centímetros más O algo así Los datos no parecen correctos Puede que llevase otros zapatos Pues te voy a tomar las huellas Y si te pones tontorrón Te voy a detener Vamos a ver Las huellas No se parecen mucho Yo diría Lo siento amigo No sé qué decir No digas nada Te voy a detener Lo siento No es nuestro problema Nosotros tenemos ya Nuestros propios problemas Como para meterme en los tuyos Señor Qué duro eh Últimamente chicos Estoy teniendo ya un perfil agresivo Aquí en la aduana Que no dejo pasar a ni Dios Vale Esta puede ser la señorita Que esperábamos Tampoco Ojo Y ese pavo Eh 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 No No Vamos a petarle Toma Le he reventado la moto Wow Y este ataque Ha salido por la derecha Chicos No lo había visto bien Wow Pues hoy sí que nos ha destrozado Porque no habíamos pasado a casi nadie Wow Qué movida La jornada antes Un ataque terrorista Tu hermana ha sido arrestada Tu hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar Porque mi hermana ha sido arrestada Aquí Qué está pasando aquí O sea What Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que no me estoy enterando de nada Ha habido un ataque terrorista Que ha venido en moto Desde Astotzka O sea que ha sido Un ataque desde dentro Mi hermana ha sido arrestada Y tengo que quedarme con la sobrina Bastante teníamos ya con nuestra familia Chicos Y aún así Como no hemos pasado a casi nadie hoy 35 dólares Pues Lo que pasa es que Ya estamos otra vez sin dinero ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pues no dar de comer a la familia Para adoptar a la sobrina La tendremos que adoptar ¿No chicos? No voy a dejar a mi sobrina por ahí Soy, soy Eh Qué bien me porto con mi familia Lo único que hará son 5 para comer Madre mía chicos Esto va a ser un caos Voy a tener que empezar a aceptar los sobornos de verdad Pero sí Vamos a adoptar a la sobrina ¿Y por qué esta mejora de garita sigue aquí? Si ya la tenemos se supone En fin El juego se vuelve loco Pues nada Vamos allá Hoy sí que tengo que conseguir dinero Porque esto vamos Es una locura Ataque motorizado a la aduana de Grestin El puesto fronterizo Iman para el auge del extremismo Es que nos pasa de todo No sé si Habrá más garitas o más aduanas Pero en la nuestra pasa todo El informador antiguo desaparece justo tras su llegada Pues muy bien A ver si hay más medidas de seguridad Porque yo no entiendo esto Y necesito el dinero Ahora sí que sí chicos Estoy muy pelado Y eso que teníamos un poquito de dinero Reservado Teníamos 20 dólares en el banco Que se han esfumado Hay más acción en esta aduana Que en la guerra Estuve 5 años luchando en Colechia Wow ¿Se crees que en Astotska está mal? Colechia es 10 veces peor No les culpo por querer venir aquí En fin Lo estás haciendo bien Sigue así Gracias Sergio Al menos tú nos apoyas La mujer que no ha venido Es la de La amiguita del jefe Pero necesito la pasta Hoy voy a pasar a mucha gente Chicos De forma rápida Aunque me lleve alguna amonestación Necesito el dinero Vamos allá Vamos a Ahí con los terroristas Nada ha cambiado En el boletín no ponía nada Así que al lío Rápidamente Rauni se llama Pelo muy corto Quiero ver el país Perfecto Vamos a hacerlo rapidito chicos Turismo Un mes El 19 del 2 82 28 21 del 12 Pues diría que lo tiene todo bien Así mirándolo rápidamente 48 1.73 Rápidamente chicos Ya noto la presión Para adentro Muy rápido eh chicos Hoy rapidito Vamos a ver si podemos pasar A unas 10 personas al menos Pórtese bien Espero que no me metan Amonestaciones Rápidamente Pero bueno Es mucho pedir quizás Vale María Ventresca Pelo ondulado Quiero ver el país Estaré aquí 14 días Ok 1.62 58 No está caducado 15 del 12 No está caducado 5 Tampoco está caducado El DNI Cuadra Es una mujer María Ventresca María Ventresca Perfecto Para adentro Wow Que rapidez chicos Me estoy motivando Ahora me pone que está mal Espero que no Espero que no me lleguen Las amonestaciones Con mi sobrina Ahora van a haber Muchísimos más gastos Vale Por aquí tenemos otro señorcito De Astotzka Hola otra vez ¿Me recuerdas? Arse kickers campeones Te di ese pedazo de banderín Sí Este Pues bien Se lo conté al mister Y se pilló un rebote Dijo que si no recupero el banderín No podré sentarme en el asiento De delante del bus Todos los asientos molan Pero el primero es el mejor Así que necesito que me devuelvas Eh Toma Toma Tranquilo eh Que con los 10 Yo necesito más el dinero Lo recordaba Menos hecho polvo Y hay un desgarrón enorme ¿Qué le has hecho? Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ni siquiera lo colgué en la pared Chicos Porque vosotros me recomendasteis Que no lo hiciera Pero estos 10 dólares Nos vienen muy bien Felipe 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 se llama Felipe Hase Tiene todo bien Así que le dejamos pasar Eh Buah Que bien nos ha venido Que vuelva este señor Y se lleve ese papel Gracias tío a ti No olvides animarnos este año Yo animaré a tu equipo Que no me acuerdo Como se llama Jejeje Yo le animo si hace falta Hombre Vale Vamos allá Me viene de paso Dos días Pelo rizado No lo veo yo muy rizado Así que comprobamos 80 kilos 1.74 Pues diría que es un poco más bajito De lo que dice Pero Si que cuadra Henry Stone Lake Es un hombre 83 25 del 12 29 del 12 El DNI me cuadra Pues me cuadra Bastante todo Así que al lío Chicos Así que no podemos Permitirnos estar aquí Mirando el mapa Ni cosas de esas Espero que no pase la ciudad No pase ese fallo De la ciudad Que nos ha pasado Tantas veces Creo que es Si no me equivoco En lo que más hemos fallado Bien De Astotska Eso es lo que queremos Comprobaciones rápidas 16 del 8 De 1937 No me cuadra A mi me dice Saber que pasa aquí No tengo ni idea De que me está diciendo Pues le vamos a detener Que nos dan dinero Chicos Es falsificación de documentos O el pasaporte O el DNI El DAIS de Astotska Está mal Así que a nosotros No nos vengas con eso Que tenemos una sobrina nueva ¡JORGI! Ya te estaba echando de menos Ha faltado poco Por suerte El guardia se ha dejado convencer Pide mucha pasta Pero es un tipo sensato Vale, Jorge viene ¿Qué vienes? ¿De tránsito o qué? No me has dicho Para qué vienes Ni nada Vamos a ver Si nos dice algo Porque no Esto no lo puedo comparar aquí Bueno, en principio Voy a comparar si está bien Y le vamos a dejar pasar Chicos Si se puede Porque es buena gente Es que a mi me ha caído muy bien Jorge siempre Toda la historia Pero otra vez vienes Con el peso Tío Otra vez vienes Con las drogas De verdad Que es todo Un misterio Jorge, espero que no me vuelvas a mentir Es que me miente, chicos Me está mintiendo Esto empieza a ponerse sexy ¿Ha dicho? ¿De verdad? Se quita la ropa Y dice que es un hombre sexy Jorge, tío Que vienes otra vez Con las drogas O sea No te ha servido De nada Que te Que te arrestara una vez Y vienes otra vez De verdad Este Este hombre no aprende Y de la buena Que sí Espera Te daré de gritos Por un simple sello Piensa en tu familia Podrías comprarles muchas cosas ricas Con esa pasta A cambio de unas drogas De nada Eh Lo siento, Jorge Lo siento, chicos Tengo que hacerlo otra vez Otro buen día Para el guarda No sé si podré seguir así No empiezo A vender Lo siento Pero el tema de las drogas No me convence Jorge me cae muy bien Pero Creo que si dejamos a alguien Pasar con drogas Nos puede traer problemas En lo que es nuestro puesto de trabajo Chicos Y en eso Uy, que pinta más estirada Tiene Y eso nos puede venir Muy mal, chicos Me quedaría un par de semanas Pero necesito tu pasaporte Por favor Si se puede, eh ¿Qué es un pasaporte? Vale Espero que esta no sea La tipa Que teníamos que pasar Pero creo que no De negado Y de negado Sin pasaporte No se pasa Regla número uno, señorita Vale Vamos muy bien, eh El día se nos está dando Cojonudo Este va a ser el octavo Que pasamos Vale Y Wilma Hoff Vengo a ver unos familiares Perfecto Me quedaré 90 días Vale Me parece bien El sello está bien Sí Wilma Hoff Wilma Hoff Es una mujer Esto está bien 21 del 12 1 del 1 del 83 Perfecto El DNIT cuadra No se parece No se parece a ninguno De los De los delincuentes 63 1 80 Para adentro, chicos De momento estamos haciendo pleno Hace un montón Que no tenemos amonestaciones Creo que me estoy Ya acostumbrando A este puesto En la aduana En el anterior episodio Ni una Vale, chicos Fijaros, eh Directamente Estoy on fire Déjame pasar O se arrepentirá Ya Os lo he dicho, chicos El que me amenace Se pira de aquí Se pira de mi aduana Y todas estas detenciones Luego nos darán dinerito Que lo necesitamos Y muchísimo, eh Y muchísimo Y vamos súper bien 10 personas Vamos allá Vamos allá, chicos Que aún sacamos algo más de pasta 78 kilos 1,75 Edward Es una mujer Vale Edward, tío ¿Qué pasa? Has cambiado de sexo En el último mes Y esa pregunta Que viene Vamos a hacerle el escáner Porque si no Lo mismo le podemos detener Que también nos viene muy bien Vamos, Edward Tiene todo bien, realmente Lo único Que si es una mujer A mí que me lo explique Porque eso que hay ahí No es una mujer No eres una mujer, amigo Así que Te piras Esperar, esperar Chicos Que esto me lo habéis dicho Creo Que si señalo las dos cosas A lo mejor puedo detenerle Vamos, vamos a hacerlo Chicos Que esto no lo he probado nunca Tampoco Oh, detener Perfecto Gracias por el consejo Chicos Nos va a venir muy, muy bien Yo no sabía que se podía detener Como veis Todas las mecánicas Más o menos Que vamos utilizando Son prácticamente las mismas Todo el rato Pero hay Pequeños truquitos Que pueden servir Para Para estas cosas ¿No? Para detener un poco más O cosas así Gracias, gracias, gracias 84 kilos ¿Qué pasa, amigo? ¿Has engordado? Porque pesas 84 kilos Eh, vamos a escanear Mientras voy mirando el resto 7 del 11 Lo demás está todo bien Perugini Gabriel Madre mía, qué apellido Perugini Vale, el tío Tiene escorpulento Pero lleva un explosivo En la espalda ¿De verdad, tío? ¿De verdad Llevas un explosivo En la espalda? Te he pillado Pero con el garrito Del helado ¿Qué dice? Detener, chicos Hoy hemos detenido Un montón de gente ¿Qué está pasando, tío? ¿Llevas una bomba? Solo espero que no revienta Aquí, chicos ¡No! No reviente, por favor Uy, madre Ya me imaginaba Cualquier cosa, chicos Una Uno de los finales Es que te explote una bomba Podría ser Madre mía Ojo, ojo, ojo Que aquí viene algo Que no me esperaba Toma, toma, toma Tu hijo ha enfermado Y necesita medicamentos Ok Eso es normal Porque mi hijo Es que se pone enfermo Es un hobby suyo Tu sobrina Te ha entregado Los ahorros De su madre 100 dólares Chicos Impresionante No me lo esperaba No me lo esperaba Pero fijaros que ahora El consumo de comida Ha aumentado en 5 dólares El resto no Porque es el mismo alquiler Medicamento y tal Y no sé por qué Tenemos aquí La mejora de garita Que estoy por comprarla Ya para ver Si deja de salir Vale Y tenemos 120 dólares En el banco Hoy hemos conseguido Solo por el jornal 60 dólares Más sobornos 10 Del tipo Este deportista Que genial Por ser buena gente Y adoptar a la sobrina Recompensa Super bien Chicos Ahora si Hemos terminado el día 22 Vamos a dar un repasito A las noticias Y a ver que tal va la cosa Brote de polio En la unión federal Se teme que pueda tratarse De algo más Que un caso aislado Bueno bueno chicos Problemas de enfermedades Seguramente que en la aduana Lo mismo tenemos que hacer Un chequeo médico O algo así A la gente que pase No lo sé A lo mejor Pero no tengo ni idea 120 dólares En el banco Estamos on fire 15 de diciembre De 1982 Espero que os haya gustado El episodio de hoy Que se nos ha dado bien Con ese ataque terrorista Tan raro Pero que al final Hemos podido Arreglar la situación Con esos ahorros Que nos ha dado la sobrina La verdad que nos ha venido Perfecto 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 Si os ha gustado este episodio Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna en life 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 ¡Gracias!